Pero antes vamos a estar contando qué vamos a cocinar, ¿no es cierto? Pero sí, ustedes saben que nosotros venimos y hacemos de muchas cosas. Por la parte, fíjense, la cocina en la que estoy hoy, tengo todo lo que necesito. Vamos a hacer, vamos a poner un pechito de cerdo al horno, con miel, con alguna, o sea, que tenga situación. Vamos a poner también una mitad de pacú de espinada. Un filet, como le dicen. Un filet. En realidad este se llama parrillero. Este se llama parrillero, pues este va a la parrilla así, sacatanga, tatanga. A este lo vamos a hacer a plancha. Bien, ahí. Ahí es cuando me están cacheteando mis chicos de atrás, señora, pues le dije, llévese la plancha porque no la voy a usar acá al aire mismo. ¿Me acordé? Que el filetito va en gozo. Se lo agarró la plancha en 10 minutos. Nada, nada. En un segundito vamos a hacer un risotito de guarnición para estas dos cosas. Comemos cerdo, comemos pescado, comemos sanito. Obviamente Ricardo Goya ahora cocina. Usted se acuerda de esa parte, ¿no? Ricardo Goya cocina. Dejé de ser el hombre que solo mira cocinar. Exactamente. Va a armar una mega tabla de picada de fiambre de la ucraniana. Ah, sí, genial. Increíble. Decime una cosa, Ricardo. Aparte que Don Frigo Pork y sus productos soñados me acompañan siempre a todas estas cosas locas que quiero hacer. Y estaremos cada vez más talladitos a mano gracias a estos fiambres. Por este lado calentamos la plancha. Por esa bandeja, Carlos, tuya acá arriba, vamos a poner, sí, ahí la apoyás, vamos a poner el cerdo. Tu primera acción es que primero le vamos a tirar un poco de aceite a la plancha. Un poquito nomás, señora. Acá. ¿Qué quiero yo? Quiero que le hagas en cada costilla un corte. No separarla. ¿Con qué cuchillo? Hacerle un corte. Con el que quieras, con el que más rabia te dé. Grandote, ¿viste? Los cuchillos grandes son lindos para usar. Le hacemos una marca. Ahí está, listo. No la separes toda. Ahí está. Cuando la tengas toda cortada, lo que vamos a hacer es girarla. Ponemos el hueso. Siempre que vaya a poner carne al horno, usted me pone el hueso para abajo. Mandamos el hueso para abajo. Chanchanga, chanchanga. Un almazar. Ponemos sal. Ponemos sal. Siempre gruesa. Acuérdese, si ponemos sal gruesa, la carne chupa lo que quiere. Nunca está salado. Ponemos un poquito de condimentos. Le vamos a tirar el ajito con perejil este para que le dé gusto. Carlos, después, más tarde, le vamos a poner miel. Ahora, esto, Carlos lo lleva al horno. Jesús, Ricardo lo asiste y le abre el horno. Vamos a ir preparando también una picada, ¿sí? Claramente. Ustedes van a jugar a armar una picada. Muy bien. Entonces. Aquí tenemos la picada. Bueno, los cistorras ya utilizamos, ¿no es cierto? Chanchanga. No, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo les voy a prestar mi tabla que no tiene carne. Mejor porque acá ahí vamos a montarla, pero no podemos picar, ¿no es cierto? Exactamente. Fíjense que esto viene todo pre... Pre... Precortado, separado y demás hervas. ¿Algo le pasó? Debe haber llegado a la temperatura. Esto es muy inteligente, corta solo para botar la temperatura. Chum, se apaga, no se le prende fuego nada a la cocinera. Ustedes arman una picada. Esto es arte, Carlos. ¿Sí? Vos en la tablita le ponés un poquito de cada cosa, de la forma en la que más te ilumines. Yo sería de la idea que con esa tablita bien cargadita, porque acá atrás somos unos cuantos, vamos a andar. Mientras ustedes van haciendo eso y charlando, Ricardo, yo voy a ir poniendo el pescado a la plancha. Este es... Tengo que sacar la comida del horno. Este es a mí, ¿cómo funcionó? Vamos a apagar esto. ¿Me habías hecho unas guarniciones o me equivoqué? Espérame que cuando nos acomodemos, Aníbal o Gaby me van a traer el risotto. ¿Me traen el risotto? Gracias, Gaby. Fíjense, acá le vamos a mostrar a Charlie. Charlie, vente conmigo. Este es el pilaf. Ricardo le dice risotto. No es risotto, no está terminado con manteca y queso. La chistorra, arrocito al dente, cebollita morroncito. Y los morrones picados por mí. Por supuesto. ¿Te podés imaginar? Qué impresionante esos morrones. Qué cosa impresionante. Cómo cambió toda la cosa. Estamos jugando a emplatar. Eso. Emplatar. Usted tiene la bandeja de la abuela, el plato que le gustó y compró dos. Y esa es la porción. Ahí comen dos. Punta a punta. Ahí comen. Ahí comen dos, Ricardo. Dos normales. Quiero que los sepamos. Dos normales. Dos normales. Yo soy normal, acá sí. El cerdo. Todos los albañiles de la casa pueden. El cerdo. Marcamos las costillitas. Dios mío. Por ende. La vamos a acostar. Vamos a parar otra por acá. Vamos. Por eso marcamos las costillas, señora. Para que esto salga fácil. Que es bien. ¿Viste? Otra diferencia. Cocinero de la hostia. Claramente. En este sencillo. Pero no por eso. Menos emotivo acto. Se dibuja. El platito. Ahí está la parte de artista. Esta es la parte de jugar porque uno no puede.